Y sigue al vermin Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El lesbego no miente Te veo tan diferente, no me haces faltar La gente pasa y pasa siempre conmigo El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido, sería tan feliz Música Y sigue al vermin Música 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 No hay nada más difícil que vivir sin ti Música 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 El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido, sería tan feliz Música 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 Música